lo siguiente que tenemos que hacer es descargar chrome driver pero antes es necesario saber cuál es la versión de nuestro driver para eso vamos a ir a la sección acerca de google chrome o en windows en la sección de ayuda dentro de google chrome y ahí vamos a ver la versión que dice versión 98 0 4 7 5 8 esta es la versión que necesitamos del driver que va a ser como nosotros vamos a estar trabajando con selenium vamos a estar utilizando ese driver para trabajar con selenium entonces vamos a ir a download google chrome entramos a chrome driver entramos aquí y acá están todas las versiones disponibles en mi caso tengo la 98 por lo tanto tienen que entrar aquí al link descargar la versión según un sistema operativo en este caso sería mac64 este sería el de arriba mac64.zip y esto lo que va a contener es un ejecutable un archivo ejecutable el cual necesito para hacer mis test con selenium está abriendo y mientras tanto lo que necesito crear dentro del proyecto es una nueva carpeta hago clic derecho dentro de challenge dentro del proyecto new directory y voy a ponerle drivers en minúscula y el archivo que estoy descargando ese archivo lo tengo que colocar dentro lo tengo que colocar dentro de esta carpeta si es un ejecutable .exe que voy a poner dentro de la carpeta drivers y no sé qué archivo tiene que quedar aquí dentro ¡Gracias!